I already know my sister Geraldine Bazin estimuló la imaginación de sus admiradores al compartir un vídeo con el que presumió todo lo que se perdió su ex-eposo, Gabriel Soto. Geraldine Bazin es una de las actrices más populares del momento, pues gracias a su polémico divorcio se ha ganado el cariño y apoyo de un gran número de personas en redes sociales. Tan solo en Instagram, la expareja de Gabriel Soto cuenta con más de 2,8 millones de seguidores, con quienes comparte sus proyectos profesionales, los momentos más memorables de sus vacaciones a sus hermosas hijas y también presume sus envidiables curvas. Este fin de semana, Iriba Baeba, la actual pareja de Gabriel Soto, suscitó polémica tras compartir algunos mensajes presuntamente dirigidos a Geraldine Bazin, pues destacó que cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos y no culpar a otras personas por sus problemas. Sin embargo, lejos de entrar en controversia, Geraldine Bazin se limitó a compartir un atrevido vídeo en el que presumió todos los atributos de los que se perdió Gabriel Soto en un sensual bikini. En la descripción del clip, además de apoyar la campaña en contra del uso de popotes y señalar que su sombrero es de la exclusiva diseñadora María Donatello, la actriz bromeó un poco con sus admiradores, según yo eran fotos, en realidad vídeo. Es arena, lo de mis rodillas es arena, se hizo los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 444.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para expresar halagos y admiración por sus impresionantes curvas. Algunos usuarios destacaron que la piel de Geraldine Bazin no tiene rastros de sus dos embarazos y la felicitaron por ser un ejemplo de cómo ser una mamá sensual. Otros internautas más atrevidos destacaron que luce mucho mejor que Irina Baeva y señalaron que Gabriel Soto se equivocó al haber elegido un romance ocasional por encima de una mujer tan extraordinaria como Geraldine Bazin. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba y Geraldine Bazin, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!